El cayote o papa del aire es un alimento que recién se está empezando a conocer. Si bien todavía no se encuentra fácilmente y su costo es elevado, tiene muchas posibilidades de crecer y de desarrollarse masivamente. Es de fácil cultivo y en época de desarrollo, primavera y verano, echa unas guías que llegan a medir hasta 6 metros de largo. Esto da la posibilidad de cubrir una superficie rápidamente, tanto sea una pared como un patio. Su fruto es de forma redondeada y tiene un aspecto parecido al fruto de la palta. Su sabor es suave y algo dulce a la vez. Dado que el fruto es pesado, unos 500 gramos, hay que preservar la planta colocando las guías sobre una estructura segura que pueda soportar el peso del fruto. Hay diversas variedades, por eso su color verde puede ser más intenso o más suave, aunque también hay papas del aire de cáscara blanca y amarillas. Tiene una pulpa blanca, de muy rico sabor y de pocas calorías. Es rica en fibras, en vitamina C y baja en sodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!